Bueno, seguimos en Fútbol4.com. Estábamos empezando el debate, la tertulia, con lo que estábamos en publicidad, lo que nos estábamos colocando en el micro, lo que estábamos preparándonos. Y la verdad que estaba bastante intenso don Ramón Hernández de Radiomarca. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿De ver la prueba de los dulces? ¿La prueba de los dulces? ¿Dónde guarda Ramón los dulces? Uno que se cuida un poquito, uno se cuida. ¿Cómo uno sano? ¿Dónde guarda Alejandro a ver los dulces? Él después de trabajar tiene que ir a correr 3-4 horas mínimo. No, hombre, 4 horas no, pero intento 50-55 minutos e intento hacer... Como nosotros. Algo fallamos. ¿Te imaginas para la avenida? Francis Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. A partir de ahora va a tener que tener cuidado Ramón. Hay mucha gente interesada en ponerle cara a Ramón. A la voz de Ramón. Totalmente. Muchísima gente. O sea, que a partir de hoy va a tener que tener cuidado. Si tiene 300.000 seguidores en Twitter... Sí, imagínate. Lo reclute a Bunti. Sí, pero hay mucha gente que escucha la radio que no sabe de eso, de redes sociales. Es muy peculiar eso. A la gente le gusta ponerle cara a la... Oye, que Francia... Conmigo se suelen llevar una decepción. Porque luego ven lo que hay y dicen, coño, la voz era más bonita. Me hubiera quedado con la radio. Me hubiera quedado con la radio. No voy a decir que no. No te voy a llevar al contrario. Pero así que fue la última persona capaz de hacer correr a... ¿Cuánto te duró? Perdona, perdona, perdona. Yo creo que fue la última vez que hizo el deporte. Oye, una cosa. Aquí dijo que había durado como 20 minutos o algo así. No, duró 16 minutos el calentamiento. O sea, que no duró más. Segundo arriba, segundo abajo. Esto es como el cómodo. Ahí estuvo. Además hay más testigos aquí de la casa que lo pueden corroborar. Mira, nos tenías engañados a todos. No, y que es un vacilóncito, ¿no? Porque el viernes en el carnaval... ¡Ah! El que duró 15 minutos, tal. ¿Tienes eso? Pero fue una piba, ¿no? No, no, no. Ah, vale. 15 minutos sería, vamos, para ti una hazaña, ¿no? 50 sombras de Gleis y tal. Vámonos. Vámonos con lo serio. Empate a uno del Denerife. ¿Les pareció fuera de juego? ¿No les pareció fuera de juego? Porque ese es el punto del debate en todo. Yo creo que es un fuera de juego como una casa, ¿no? Pero también yo suelo ser de los que piensan que no hay que cargar tintas contra el árbitro, ni mucho menos, ¿no? Aluda al típico tópico de... A final de temporada cada uno está donde debe y creo que el Denerife, que este Denerife haya sacado un punto por jornada en estas 25 que llevamos, ni mucho menos es achacable al árbitro, ¿no? No, esto es lo mismo. Yo creo que la jugada es sangrante, pero claro, viéndola desde televisión. Yo creo que en línea lo coge por detrás de la jugada, que no está bien colocado. Evidentemente el árbitro está en la diagonal y no puede observar una jugada de ese tipo. Y al final es lo que dice Ramón, ¿no? Que unas veces te dan, otras veces te quitan, pero ni mucho menos después de tantas jornadas es aplicable al estamento arbitral la situación del Denerife. ¿Han visto ustedes cambios entre la era Cervera y la era Agné? Yo, sinceramente, creo primero que hay que ser paciente y darle tiempo al entrador para trabajar, ¿no? Bueno, yo en el partido contra el Girona me pareció más de lo mismo, básicamente. Un Tererife muy blando en las dos áreas, preocupante, porque, insisto, atrás está adoleciendo realmente esa solidez que al equipo de Álvaro Cervera lo hizo llegar a estar prácticamente a dos puntos del ascenso directo el año pasado. Y arriba realmente me da sentimiento ver a Diego Ifrán, ¿no? Me parece un futbolista espectacular para la categoría, un finalizador nato, pero que ahora mismo no le llega un balón en condiciones, no tiene ese futbolista que dé el último pase, que a lo mejor era Ulid Ávila, ¿no? El que se pretendía que pudiera ser. Y, bueno, ahora mismo, insisto, con Ari Dane por detrás, poco va a disfrutar de ocasiones a la altura del delantero que es, ¿no? Porque el año pasado, insisto, con Ayose Pérez era otra historia, ¿no? Un futbolista muy diferente a Diego Ifrán, un futbolista que en este caso, bueno, pues, tenía un perfil absolutamente antagónico al del uruguayo, pero insisto, el uruguayo es un futbolista que necesita que le surtan de balones. Ramón, ahí tenemos el gol. No, por algo como una casa. De hecho, si os fijáis, el juez de línea está… No está en la línea… No es que no esté en línea, sino que está metro y medio atrasado con respecto al último futbolista, ¿no? Es un craso error. Cualquier árbitro linier que nos esté viendo, cuando ve la posición de ese juez de línea, se da cuenta que está cometiendo un error muy grave, ¿no? De hecho, ese error al final le cuesta la victoria al Tenerife. ¿Tú has visto cambios entre la era Cervera y la era Arnett? Yo creo que… yo antes lo estábamos comentando, ¿no? A mí me parece… Yo lo voy a separar, ¿eh? Pero antes de empezar la tertulia lo voy a separar. Sí. Me parece, yo creo que muy arriesgado ponerse a valorar ahora mismo al entrenador del Tenerife, al actual, ¿no? Evidentemente los futbolistas hay que tener en cuenta que tienen unos automatismos ya creados con un entrenador, el entrenador saliente, desde hace ya mucho tiempo, porque el equipo para nuestros intereses, desgraciadamente, no ha variado mucho respecto al del año pasado, con lo cual hay un automatismo creado en una forma de juego. Los futbolistas fueron fichados con unas características claras de un sistema o de una idea de juego diferente a la que tiene Raúl Arnett y, evidentemente, valorarlo en dos semanas de trabajo y en dos partidos. El primero, en el que él llega y está aterrizando y poco tiempo da, y el segundo, pues, lamentablemente, con el estado del campo y la situación del partido, yo creo que se puede valorar muy poco. Yo creo que lo que hay que dar es tiempo, dejarlo que trabaje y, evidentemente, desearle toda la suerte del mundo, porque yo creo que la va a necesitar, porque no es un equipo creado por él. Es una situación muy complicada para un entrenador llegar después de, aunque él asume, evidentemente, ese riesgo y, además, lo dice públicamente, que él sabe a dónde viene y a lo que se enfrenta, pero yo creo que tiene una papeleta muy complicada. Y yo te digo, valorarlo yo creo que sería injusto por nuestra parte, porque todavía no ha tenido tiempo de crear los automatismos que él cree que debe tener su equipo. Yo sí que quiero apuntar a una cosa. Yo tengo claro que el que piense que Raúl Arnett viene con una varita mágica y va de repente a jugar a fútbol a este grupo de futbolistas, que destierre esa idea de su cabeza absolutamente. Yo creo que hay un problema de fondo en este Tenerife, que es la confección de la plantilla. Es decir, a Álvaro Cervera se le cesa, primero, evidentemente, porque los resultados no llegan, porque los objetivos que estaban marcados, que era estar rondando la zona de playoff, evidentemente no han llegado, ni creo, desgraciadamente, que vayan a llegar. Pero sobre todo porque, yo lo he dicho por activa y por pasiva, yo no conozco ningún equipo de fútbol profesional que haya realizado 11 fichajes en verano y que de esos 11 hayan fracasado 8-9 y que encima de esos 8-9, 5 hayan rescindido en enero. A mí me parece esto absolutamente inédito, además de inaceptable, me parece inédito, y creo que ese es el problema de fondo. Es una plantilla que realmente no solo no está hecha por Raúl Agné, sino que además ni siquiera estaba hecha, parece, ni para el perfil del propio Álvaro Cervera, lo cual para mí me parece algo absolutamente sorprendente. Y yo creo que ese es el problema de fondo de este Tenerife. Por eso digo que Raúl Agné lo va a tener muy complicado para cambiarle la cara a este Tenerife. De todas formas, los cambios ya se empiezan a notar. O sea, por ejemplo, yo que voy a ver algunos entrenamientos de ellos, sí que es verdad que el cambio de intensidad, o sea, los entrenos son súper intensos. Se quejaban de entrar, ¿no? La pasada semana, están corriendo mucho. Es que me te engaña, el trabajo físico. Perdóname que te corrija, no hay que confundir intensidad con ansiedad. Yo creo que los futbolistas, y más en la situación en la que estás, cuando tú imprimes demasiada ansiedad, lo digo por los comentarios de que hay de algunos profesionales. Pero yo te digo, no me refiero a intensidad, el trabajo obviamente, pero yo, por ejemplo, viendo entrenamientos de Álvaro Cervera, que ojo, no digo que sea mal entrenador, cada uno tiene su forma de entrenar. Y cuidado, que se habla muy bien de los métodos de Cervera, como entrenador. Y yo suelo apuntar los ejercicios del entrenamiento. Y de rondo, fútbol en espacio reducido, y a lo mejor algo así de defensa, algo así. Pero día tras día. Aquí sí que veo más variedad de ejercicio. Veo que para mucho, una cosa que me gusta a mí, por ejemplo, que para mucho el entrenamiento para corregir a los jugadores, cosa que antes no se hacía. Sí, pero bueno, te repito. Bueno, tú como entrenador, sí, claro, como entrenador, obviamente. Por lo mismo que le estaba diciendo antes. Es decir, cuando hay unos automatismos creados, ya no necesitas de ciertas cosas para llegar a ese nivel que tú crees que la plantilla tiene que tener competitivamente. Vamos a ver, yo en el primer partido del Girona en casa, cuando Raúl Arnés debuta, yo al equipo lo vi ansioso. Sí, salió muy ansioso. La gente decía, no era intensidad, era ansiedad. Incluso el equipo en el minuto 25 muere físicamente. Pero muere físicamente no porque el equipo esté mal preparado, sino mentalmente está muerto. Porque el equipo, a pesar de la mala situación, de todo lo que había pasado durante la semana, de que llegue un entrenador nuevo, el meterle tanta intensidad a lo que crea ansiedad al grupo. Y yo creo que el grupo se le vio. Y esta semana, yo creo que él ha rectificado ciertos parámetros porque ha visto, o evidentemente él habrá visto el vídeo del partido, ha visto que no era el camino más idóneo para seguir. Yo, del trabajo de Raúl, evidentemente no lo conozco, porque todavía no lo he visto, pero sí te puedo hablar de Álvaro Cervera, porque lo veía casi a diario, hasta que me dejaron verlo. Y yo sigo diciendo lo mismo, que independientemente del tema personal que yo pueda haber tenido con Álvaro, en el tema profesional me sigo declarando admirador de su trabajo. No, no, yo no digo que sea mal entrenador. No, no, no. Simplemente que veo. Ya, ya, ya. Noto, por ejemplo, una diferencia en temas de trabajo físico, sobre todo, que se le preguntaba el otro día en rueda de prensa, que si había visto al equipo en baja forma física, porque es que les está metiendo una caña de trabajo físico, que eso yo, vamos, ni en pretemporada. Pero yo entiendo lo que quiere decir Francis. Quiero decir, yo, cuando se habla de temas de entrenadores, dejo que hable Francis, porque yo ahí la verdad es que no, yo en mi caso no tengo el carnet, ni lo voy a tener nunca, ¿no?, de entrenador, porque la verdad es que para estas cosas no valgo. Pero entiendo lo que quiere decir Francis, en el sentido de que seguramente Álvaro Cervera, por esos automatismos de los que hablaba Francis, no necesita corregir a sus futbolistas a la hora de preparar un partido con cierto sistema, o con, insisto, esos automatismos de los que hablaba Francis. Obviamente, están en cuenta para practicar jugadas y todo lo tienen que corregir. Necesita precisamente inculcar a sus futbolistas su idea de una manera mucho más agresiva, sobre todo porque no tiene tiempo, porque no hay margen de tiempo para hacerlo de una manera más pausada, como una pretemporada o un parón de ciertas, de una o dos semanas. Es decir, Raúl Acné llega y tiene un partido fundamental ante el Girona. Hace esa doble sesión el primer día de trabajo porque sabía que el partido era el domingo. No, las está manteniendo, en principio las mantiene. Y sabía que el partido era el domingo y tiene que trabajar. Y llega de repente el partido ante el Mirandés y ahora le llegan los dos primeros clasificados. Es decir, Raúl Acné tiene un papel muy complicado. Por eso digo que yo creo que hay que darle tiempo y sobre todo tener mucha comprensión por lo que yo decía, por lo de la confección de plantilla, porque insisto que hay un problema de fondo terrible. Yo desde que a Álvaro Cervera le escuché decir, estamos hablando del principal responsable de la confección de la plantilla, que era Álvaro Cervera, junto con Alfonso Serrano, que el principal responsable de la confección de esa plantilla diga que para el fútbol que él desarrolla le hace falta más variables, es decir, que solo tenían a Suso, a mí me parece, no sé, me parece de verdad algo tremendo. O sea, yo no me puedo explicar cómo el entrenador, que es el responsable de hacer la plantilla, dice que le faltan variantes para desarrollar su fútbol, para robar y salir rápido con el balón, que es el fútbol, el ABC del fútbol de Cervera, lo vimos el año pasado, ¿no? De verdad que no lo entiendo. Robar, robar, pero luego salir... Muy previsible, es que es muy previsible el equipo. Con diferencia del año pasado, o por lo menos lo que yo venía observando, es decir, este año se recuperan muchas más pelotas que el año pasado, pero las recuperas muy cerca de tu portería, con lo cual eso te da muchas menos oportunidades de salir a la contra. Cuanto más lejos estés de la portería contraria, te dan muchas menos opciones de llegar en velocidad y sobre todo, como llegábamos al año pasado, a base de transiciones rápidas, de ser muy verticales y de después de tener un futbolista que le daba, hablando mal y pronto, un melón y te lo convertía en pelota. No tenemos ese futbolista, pero sí que teníamos, desde mi punto de vista, futbolistas para desarrollar ese fútbol. ¿Qué pasa? Que evidentemente al colocar a Ricardo a la izquierda y tener un doble pivote de corte totalmente defensivo, evidentemente cuando el equipo contrario ataca, en una transición ataque-defensa tuya, lo más normal es que el equipo eche para detrás, porque los futbolistas son defensivos o de carácter defensivo en tu doble pivote. ¿Qué pasa? Que generas incluso más trabajo defensivo al tener a Ricardo adaptado a una banda, cuando no es su posición natural y no tienes disposición de balón a la hora de robar para crear y enganchar en la línea de medio centro un balón que pueda ser factible a la gente de banda. Encima no tienes puñales en banda, porque Álvaro Cervera estaba colocando a Cristo habitualmente, olvidándose de un hombre que para mí era fundamental en este esquema que él quería construir, que era Arrogarrena. Guarrochena. Guarrochena. Un futbolista que venía claramente a dar esa variante que estaba comentando Ramón, que después, no hay que olvidarnos, que fue el entrenador el que dejó de usarla. Yo creo que atendiendo a problemas no de índole deportivo. Extra deportivo. Que es algo parecido a lo que le ocurrió el año pasado, que es algo que yo nunca me expliqué, porque precisamente lo que dice Francisco Guarrochena, Edgar era un hombre que para el fútbol de Álvaro Cervera, con Edgar y Susan Banda, es un futbolista absolutamente, no solo aprovechable, sino se me ocurre que está fundamental. Incluso hasta Juanjo, entre líneas. Un futbolista que no tenía, que incluso ese chico quería jugar con él, se hubiese quedado hasta gratis. Yo creo que lo tenía perfectamente. Pero que tú sabías lo que pasaba. Si me caes mal. O si te cojo en un renuncio. Y es mi opinión. Y ahora que Álvaro no está, yo creo que, bueno, ahora se puede dar con los picos. Ojo, que si el equipo se mete en playoff, bendita decisión, pero cuando el equipo está justo en la tónica inversa, es cuando lo criticamos. Porque tú tomas una decisión que te cargas a la estrella, por ejemplo, o como hizo Guardiola, ¿no? Yo no quiero a Deco, yo no quiero a Ronaldinho y me quedo con el todo regañadiente. Por lo menos esto es de loco. Si le llega a salir mal, evidentemente. Claro, pero cuando ganas todo, dices que este hombre sabe de fútbol, ¿no? Lo mismo podría pasar a Cervera. El primer año tomas dos, tres decisiones antipopulares, pero te dan la razón, los resultados y eres un fenómeno, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que la clave de todo eso está en saber que en el fútbol, o el fútbol es tan grande y está tan bien montado que hay aspectos que hay que delegar. Y, vamos, lo hacen los grandes equipos. Cuanto más vaya bajando el escalón, cuanto tú más puedas delegar, mucho mejor. ¿A qué me refiero? Que aquí, pues, zapatero a su zapato, cada uno tiene que ir a lo que tiene que ir, que es, en este caso, el entrenador a entrenar, el director deportivo a gestionar y la directiva a buscar recursos y fundamentos para que todo el engraneje funcione bien. Cuando un entrenador está centrado en cosas que no son lo meramente deportivos, pues suelen pasar este tipo de cosas en grandes equipos incluso, porque ha pasado en otros equipos donde se le ha dado todo el protagonismo al entrenador, crea su error desde mi punto de vista, porque los entrenadores entendemos de la raya del campo hacia adentro y de nuestro trabajo, que ya lleva trabajo el gestionar un grupo tan grande y a esos niveles de profesionalidad, pues mucho más. Yo creo que meterse en camisas de once varas, ver cosas donde no las hay y empezar a o intentar manejar ciertos aspectos que a ti no te suponen ningún bien, sino todo lo contrario, yo creo que te suponen mal, porque te descentras de lo importante que es el trabajo de campo. Yo creo que ahí está la clave de que Álvaro Cervera, de un año para otro, haya ido de héroe a villano. Nosotros lo hablamos, Javier, a finales de la temporada pasada, que no podías estar dando mise y predicando, ¿no? Me quedo con el ejemplo que decía Francis, de héroe a villano, de triunfadora carne de banquillo, como en su día dijeron algunos entrenadores, con aquel daño del lecimiento de segunda división. Yo hay algo además que creo que es clave, y esto lo digo yo, algunos están de acuerdo y otros que no. Yo creo que hay un especial empecinamiento en quitarse encima todo lo que había aquí que Medina, el pasado verano, y creo que eso ha sido uno de los problemas del equipo. Yo siempre digo que el fútbol, esto está inventado, y pongo como ejemplo la Unión Deportiva de Las Palmas, sabes que tienes una base que funciona, sabes que tienes una serie de futbolistas que para la categoría te dan un rendimiento excelso y que además ha funcionado a la perfección. Yo creo que el Tenerife el año pasado lo demostró, quitando los siete últimos partidos, que por cierto le pesaron mucho a Álvaro Cervera y al grupo, y creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Es decir, 11 fichajes para un equipo que demostró que prácticamente con el bloque que había era capaz de competir a un nivel muy bueno, cierto que se te marcha a José Pérez. Para mí el recambio Diego y Fran por a José Pérez me parece excelente, pero es un recambio de garantías, teniendo en cuenta que era imposible mejorar a José Pérez, porque era imposible mejorarlo, pero a partir de ahí hay una serie de futbolistas, lo decíamos antes, a José Díaz no hubieras tenido que traer a dos futbolistas como Juan Carlos, porque el oso García, antes lo habéis dicho que tiene una desgraciada enfermedad que esperemos que se recupere, a Igor Arnaez... Salía del hospital hoy, ¿no? Sí, correcto, correcto. Se le han dado el alta, le han dado el alta hoy. El alta del hospital, pero no el alta... Efectivamente, sí, sí. O sea, es decir... Yo creo que se va a fichar un lateral. Claro, estamos hablando del alta... Hospitalaria, ¿no? El alta hospitalaria. Sí, porque luego estará... Lo deportivo en este caso yo creo que trasciende, pasa a otro en un segundo plano. Pero como digo, creo que no era necesario, ¿no? 11 fichajes, creo que se despilfarra al tope salarial en una serie de futbolistas, como por ejemplo el ruso García. Otra de las declaraciones de Cervera que nunca me explicaré. Cervera argumenta que se trae a un futbolista que hacía ocho meses que no pisaba un terreno de juego, que estaba fuera de forma. Hombre, entiendo yo que algo de responsabilidad tendrá el que lo trae, que es precisamente Álvaro Cervera y Alfonso Serrano, ¿no? Entonces, me parece que son situaciones que sobran, ¿no? El asunto de Jacobo. Yo creo que el tope salarial se debería haber usado para cuatro retoques de calidad, como por ejemplo hizo el oriente deportivo a Las Palmas, sabedor de que el grupo que tenía con 9, 10, 11, 12 futbolistas de la casa, simplemente había que rodearlo de cosas que mejoren, de futbolistas que mejoren, nunca que empeoren, que realmente ha sido el problema del Tenerife este año, porque ni el Oso García, ni Igor Arnaez, ni Uli Dávila, ni Iker Guarrochena, tampoco, ni Jacobo, ni Alvisua. Ni Alvisua. Bueno, es que con todos los respetos para Alvisua. Un futbolista que con 25 años está en un filial del Athletic de Bilbao, que precisamente su filosofía es nutrirse de futbolistas de la casa, que un futbolista con esa daste en un filial, lo dijo ya José Mourinho en su día, una de las pocas cosas de las que yo siempre estuve de acuerdo con Mourinho, yo creo que no sirve para un equipo como el Athletic de Bilbao. Lo traes tú y formas a un chico de 25 años cuando tienes un chaval como Jorge, que realmente, bueno, se ha demostrado que al final es como José Pérez, ha acabado jugando por insistencia, por calidad, porque al final las cosas cambian por su propio peso. Insisto, yo creo que con cuatro o cinco retoques de calidad hubiera sido suficiente y yo creo que ese es el problema de fondo, la confesión de la plantilla. Santi, que se postula como un... Sí, pero yo... vamos a ver, yo vuelvo a estar... Es un gran jugador, Santi, yo... No, no, independientemente de la calidad, bueno, Santi estuvo en el B el año pasado y entrenó algunos entrenamientos con nosotros porque, bueno, pues el filial jugaba, sí, un chico que conozco que sé de su calidad y... Es que tú a todos estos nuevos, entre comillas, Carlos, Jorge, y Víctor... A Víctor no, Víctor no, porque Víctor vino directamente de Península y vino este año, o sea, que a Víctor yo no lo conocía. Pero yo vuelvo a incidir otra vez en la misma canción, o sea, siguen, o seguimos, o siguen, en este caso siguen, argumentando el tema de los canteranos para justificar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que un canterano hay que justificarlo dando el 38 partidos. A mí me gusta mucho... No, me estoy riendo porque creo que acabo de enfocar la peluca, no sé si diste cuenta con la capa y además y te quedas como un falso peluquín, ¿eh? No, yo creo que Santi la temporada para hacerse un buen papel con el Tenerife B, Carlos, y yo creo que es la prueba de que se merece una oportunidad, como dice Ramón, de los canteranos, ¿no? Pero oportunidades o daico todas las del mundo. Yo soy, vamos... El problema es cuando sacas un canterano para tapar los problemas de la confesión de la plantilla, es decir, cuando sabes realmente que lo has hecho mal, cuando sabes realmente que lo has hecho mal y se sacan los chicos de abajo, pues un poquito en plan parche, ¿no? Para tapar, para intentar, ese es el problema, Yo voy incluso más allá, vamos a ver, la cantera, si tú crees en la cantera, aquí hay un entrenador que creía totalmente en la cantera que era Davi Amaral, Davi Amaral sacó futbolistas, si quieres te recuerdo mucho, de los que actualmente están, y creyó en la cantera dándoles 25, 30 partidos, eso es creer en la cantera, creer en la cantera no es hacer debutar a 25 chicos, porque ese chico, si tú lo sacas un fin de semana y lo devuelves al filial, ese trabajo, eso es un trabajo impresionante que después tiene el club para recuperar a una cabeza que tiene 17, 18, 19 años, que todavía no está preparado del todo, que no es profesional y que tienes, yo te digo porque yo viví situaciones muy complicadas de que en muchos casos pueden darte lugar a pérdida de valores, valores importantes dentro de tu club y que pueden ser un patrimonio futuro, por eso te digo que el creer en la cantera no es hacerlos debutar, el creer en la cantera yo creo que es darle, la opción de competir al mismo nivel que el resto de futbolistas. Sacar un jugador de la cantera y que fue un partido rirte de la cantera al fin y al cabo o del cantero, pero yo creo que Santi es un jugador que va a aportar mucho al tenisfe si se le mantiene con cantidad. Yo te recuerdo que Santi, vamos a ver, Santi no es un canterano del tenisfe, Santi llegó hace un año aquí, Víctor llega este año, yo no sé, vamos a ver qué es lo que son canteranos. Bueno, pero lo subimos del B, ¿no? Sí, sí, perfectamente, pero que no son canteranos del tenisfe. Hay un chico como Cristo González que yo siempre me acuerdo de Francis porque allí en las tertulias de Radio Marca ya hace más de un año él me avisó de las cualidades que tenía este chico igual que lo hizo con Jorge, me dijo, acuérdate de estos dos chicos, de Jorge y de Cristo González que son dos futbolistas que apuntan maneras. El desparpajo de Cristo González en Albacete, antes lo comentábamos fuera de plató, me parece una cosa tremenda, no es el gol que mete y la plasticidad del gol y la dificultad del gol, es el contexto en el que lo mete, un contexto en el que la semana había sido convulsa, el entrenador está con la soga al cuello, pierdes 3-1 prácticamente ante el colista, minuto 70 de partido y Cristo sale 17 años y te mete un golazo con una tranquilidad de vaselina por encima del portero a escasos 2-3 metros tremendo, ¿no? Cristo de repente no vuelve a jugar la semana siguiente, no se le ve una continuidad, no se le ve una confianza y yo creo que a eso es a lo que se refiere Francis, ¿no? Esa confianza que decía, perdón, de David Maral en enero de 2006 con el Tenerife tras aquella dimisión en masa del consejo de Ascanio, se marcha Antonio López, es decir, el Tenerife huérfano, David Maral tiene los arrestos, los bemoles, los arrestos de sacar a un chico que se llamaba Ricardo y otro chico que se llamaba Ángel a hacerlo jugar y lo que dice Francis, acaban jugando 15, 20, 25 partidos en aquella segunda vuelta en la que el equipo, que es cierto que en aquel año, por cierto, nunca entró en puestos de descenso aquel Tenerife, nunca tocó descenso, pero era un momento institucional delicado, complicado y David Maral se la jugaba con estos chicos, David Maral el mismo que por ejemplo hace debutar a hombres como Jesús Álvaro, como Bruno en aquel derbi del año del descenso en el último partido, es decir, y suscribo lo que decía Francis, eso es confianza en la cantera y eso es lo que David Maral hubiera hecho, ese es el proyecto que preparaba David Maral cuando se descienda segunda B y en el club deciden que lo que le habían firmado tres meses atrás, que eran 100.000 euros, ya no solo no se lo van a dar, sino que además pretenden que David Maral perdone, lo cual a mí me parece un insulto a la inteligencia y como bien dijo el maestro David Maral que le mandamos un abrazo, aquí se creen que somos tontos, es una de las mejores frases que le he escuchado a una persona de fútbol de aquí en los últimos años, para mí realmente fue un insulto, un desprecio. A lo mejor la poca continuidad de Cristo se debe a lo mejor a lo que se está jugando el juvenil. Entonces no lo hagas debutar, vamos a ver, yo soy de los... No, 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 contra eso, contra eso, me cabreo y lo sabes. No, 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 me cabrea, me cabrea, sigamos pensando así, no lo hagas debutar, hijo. La semana que va a Albacete del juvenil se juega un partido importante con Las Palmas, debuta, juega otra vez este fin de semana con el B, yo creo que a lo mejor no es que lo estén usando, pero lo necesitan todos, ¿no? Es que desde que debuta hasta ahora ha habido dos entrenadores, ¿no? Uno, que se está jugando, uno que cuando jugó, cuando marcó a este chico, fue el último de Cervera, me parece que fue. Sí, correcto. Entonces, cuando llega el nuevo, a mí me gustaría saber también qué es lo que pasa ahí dentro, porque entre el once inicial de Cervera, al que pone este... El primer partido. Raúl Agner, del Girona. Exactamente, salvo por las bajas irremediables, ¿es el mismo? Está prácticamente el mismo planteamiento, me gustaría saber, ¿no? Cuando uno llega al estadio y piensa, aquí va a haber algo, y ves tú que es exactamente lo mismo, excepto esos 20, 25, 15, 20 minutos, en los cuales el Tenerife sale a... como si fuera la prórroga. Y realmente hay algunos puntos. Aquí lo que dice Francis es que a lo mejor el entrenador tampoco los ha visto a todos el suficiente tiempo, aunque está haciendo doble sesiones, quiere ver más, y también viene, permítanme la expresión, intoxicado por los comentarios internos. De aquí tienen que jugar estos once, y él viene y dice, pues si tienen que jugar estos once, hasta que yo saque mi criterio. Ahí Carlos me da más la razón todavía. No, digo yo, ¿eh? Es decir, yo soy partidario, yo lo de siempre, siempre hay que copiar a los grandes, hay que aprender de los grandes, evidentemente después lo tienes que traer y adaptarlo a tus circunstancias, pero hay que copiar, porque evidentemente no copiar, sino fijarse para aprender, para ser mejor cada día, por lo menos eso es lo que yo pienso. Vamos a ver, yo siempre he sido de la opinión de que a los chicos jóvenes, a los canteranos, hay que adaptarlos con corriente a favor, tú lo que no puedes es adaptarlos con corriente en contra y encima haciéndoles un daño, entre comillas, importante, que es ponerlos en la palestra y después quitarlos y volverlos otra vez a su situación inicial. Evidentemente los chicos tienen que entender que ellos son jugadores del filial, pero hay que tener mucho cuidado y si le das confianza y le dices que tú mereces estar aquí, después tienes que explicarle el por qué tiene que volver aquí y eso a veces no se lleva a cabo, con lo cual es un peligro constante porque estamos perdiendo continuamente valores en alza que nos pueden dar en un futuro no muy lejano un patrimonio importante al club porque al final no hay que olvidarse que este club le pesa a quien le pesa es un club vendedor. debería ser un club vendedor como un club isleño con todo lo que eso significa para eso necesitas patrimonio defender tu patrimonio formar tu patrimonio no confiar en tu patrimonio entonces yo voy a eso vamos a ver el tema de Ayosep Pérez yo me acuerdo de unas declaraciones de Cervera diciendo que a Ayosep Pérez había que darle tiempo que era un chico que había que darle tiempo cuando le dio el tiempo le salvó la cabeza porque hay que recordar que en ese momento Cervera estaba estaba cesado y salió Ayosep Pérez vaya que si le dio tiempo ya el tiempo desapareció no sé si saben por donde voy es decir desapareció el tiempo entonces para unas cosas si y para otras también entonces hay que estar en las dos situaciones es decir si creemos vamos a creer y vamos para adelante y los primeros que tenemos que creer somos los que nos sentamos en la grada cada domingo que también a eso hay que darles un rastrillazo de vez en cuando porque parece que lo de aquí siempre es peor que lo de fuera porque no lleva la S al final entonces entre todos tenemos que pelear te gustó eso porque realmente lo nuestro es importante hay que defenderlo pero hay que defenderlo al 100% a mi me pasa eso cuando por ejemplo veías partidos de Roberto fallaban algún balón intrascendente que no terminaban gol ni pero algún fallo de un lance del partido y escuchabas ese murmullo claro en el caso de Puerto yo he vivido algo que yo creo que demuestra la perfección como somos en esta bendita tierra el año pasado los palos que le cayeron a Roberto fueron terribles yo llegué a escuchar críticas crueles más allá de valorar a un profesional yo he escuchado cosas a la persona efectivamente evidentemente igual que nosotros estamos aquí y somos susceptibles de que se nos pueda criticar porque nos gustan más o menos nuestras opiniones o la forma de ponernos delante de un micro o una cámara también un futbolista evidentemente sabe que está expuesto a ese tipo de opiniones pero más allá de valorar a Roberto por un rendimiento determinado en un partido que tuvo errores por supuesto y también tuvo muchos aciertos bueno Roberto parecía que un futbolista un portero de tercera división de categoría preferente cómo podía estar Roberto defendiendo la oportunidad del Tenerife cuando aparece Jacobo este año que por cierto vino a demostrar que Cervera nunca creyó en Roberto porque si tú crees en un portero y crees en un futbolista no le fichas a un portero para que empiece siendo de titular jugando de titular el primer partido dos porteros Jacobo y Dani correcto al mismo tiempo la misma temporada además primero Jacobo y luego Dani con lo cual bueno pues que Cervera creiera en Roberto pues quedan solfa insisto cuando aparece Jacobo en la isla de repente empieza a haber un movimiento donde está Roberto donde está Roberto tiene que jugar Roberto este Jacobo donde apareció es decir los mismos que hacía seis meses antes parece que lo querían tirar al pie de los caballos que no valía o dos meses antes querían tirarlo al pie de los caballos ahora reclamaban que Roberto tenía que jugar aparece Carlos y esos mismos que reclamaban que tenía que jugar no no cómo está jugando Roberto cuando Carlos es diez veces más portero que Roberto que puede ser no lo sé puede ser a mí particularmente me gusta más Carlos que Roberto pero bueno son una opinión muy personal como todos los querían pero tiene que ser la situación de Roberto ahora mismo porque ha pasado de ser primer portero a ser tercera es gracioso de hecho yo a Roberto le recomendaría que saliese del los informes de valoración técnica específica es decir los informes que se hacen de los futbolistas y con los entrenadores pues como somos unos locos de esos tipos de cosas y nos fijamos en las cosas que no se fijan los demás Roberto en el informe del año pasado que nadie se olvida le dio doce puntos al Tenerife hubieron parece que seis partidos con uno cero y Roberto es el artífice de que el Tenerife empate la gente que se olvida demasiado pronto en Ponferrada la gente que se olvida demasiado pronto de las cosas yo no sé ni voy a valorar aquí ni voy a entrar a valorar en que si Roberto es mejor que Carlos que peor que el otro yo no voy a entrar a valorar más o menos que eso exacto porque Roberto tiene unas características Carlos tiene otras y Dani tiene otras yo no voy a entrar a valorar y menos en tres profesionales que están defendiendo ahora mismo en nuestro equipo pero si hay que tener en cuenta las cosas buenas que ha tenido Roberto en un momento dado como las ha tenido Aridane si Aridane aquí lo estamos matando y resulta que nos dio un ascenso y todos nos olvidamos que tiene sus características específicas y los entrenadores Francis el de la grada el ciudadano de grada el que no tiene ni idea uno de esos ocho mil seis mil entrenadores que habemos sin titulación ni nada parecido vemos un Aridane pero ustedes ven otro claro ustedes lo ven ustedes lo ven fundamental no yo Cervera decía este tipo me hace un trabajo si es que el otro día Agné sale esta semana diciendo este tipo me hace un trabajo y tú como entrenador piensa lo mismo yo pienso lo mismo lo que pasa Caridane yo me lo imagino yo me meto en su piel evidentemente los entrenadores trabajamos por empatía porque hemos sido ex futbolistas o bueno seguimos siendo futbolistas aunque aquí y por detrás de la raya pues ya no podemos pero yo me meto en la cabeza del futbolista y el futbolista en el campo estaría pensando pero que le he hecho a este entrenador que ve que la gente me está matando y me sigue colocando de media punta cuando yo soy punta además tiene unas características específicas que es punta para tener circulación por banda y llegar arriba y ser la referencia en ataque pero claro no es culpa de él es decir él tiene unas órdenes directas de un director técnico que le dice usted tiene que hacer este trabajo ¿qué pasa? que pierde al Aridane efectivo de cara a gol pero recuperas un trabajador nato porque después es un futbolista que lo da todo y encima sufre cuando las cosas van mal y cuando le salen las cosas mal a mí hubo un partido que me dio bastante sentimiento que fue entrar saltar al campo Aridane en la segunda parte y la grada y mirández y eso sin olvidarnos hace 3-4 jornadas y la grada se lo puso en contra y dices tú madre mía el público el Elidoro puede ser la crítica de Elidoro puede ser feroz imagínate que tú vas a trabajar a Radio Marca y en Puerto Escondido se te pone 100 personas a silbarte cuando vas atrás de tu programa y dices no tengo ganas pero todo esto sin olvidar que las categorías están para algo porque insisto el Aridane de los 27 goles en segunda B no podía ser un futbolista de 27 goles en segunda división A era lo más normal insisto las categorías están para eso para algo igual que el Íñigo Ross de segunda B nunca fue el Íñigo Ross en segunda B el mismo ni Aitor San seguramente la temporada que hizo sobre todo el año pasado aunque sigue siendo un futbolista fundamental seguramente en primera división pero a lo mejor sería un futbolista que cumple con muchas garantías pero no el mismo futbolista no sé yo qué decirte porque mira a Eibar uno pensaba el año pasado estos abercacen en primera por supuesto pero quiero decir que es verdad que Aridane incluso en los partidos pocos partidos que jugó de punta con Cervera se le veía que evidentemente las prestaciones de Aridane en segunda división no eran las mismas que en segunda división B pero es cierto que el público la crítica del heliador hacia Aridane ha sido feroz hacia Aridane y hacia otros futbolistas en los que realmente estoy con Francis desempeña la labor que les pide el director técnico como ha sido el caso de Aridane Santana señores vamos a ir concluyendo porque se nos viene el tiempo encima ya están escuchando la sintonía cuando nos suben la sintonía termina ya o mira el whatsapp porque me mandan acabamos estamos fuera tres minutos que llevamos cuatro minutos fuera de tiempo promoción especial para recibir al Valladolid los abonados podrán sacar hasta un máximo de cuatro invitaciones entre comillas a 18 euros en tribuna San Sebastián 14 euros herradura 10 euros y popular a 7 euros también si usted va disfrazado a sacar su entrada el día del partido a partir de las 4 de la tarde podrá suscribir quedarse con estos precios tribuna 18 euros San Sebastián 14 euros herradura 10 y popular 7 euros todo esto para recibir al Valladolid si a principio de temporada me dicen cuánto va a costar la entrada del Valladolid Las Palmas y Betty yo te digo el doble yo te digo Día del Club por cierto la de Las Palmas que ya está la de las venta y ya que vale 30 euros la entrada es Día del Club en Las Palmas se ha declarado Día del Club que es lo lógico 30 euros para los aficionados de aquí del Tenerife de todas formas yo siempre digo lo mismo esté de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cosas evidentemente del club esto siempre es aplaudible siempre que hagan algún tipo de iniciativa para incentivar a la gente que no que llene el estadio sino que lo poble porque últimamente da pena y sentimiento ir al estadio y todos ir arrimando el hombro no al primer fallo de alguno evidentemente no no si ahora ya vamos a ver el entrenador está fuera la gestión en política de fichajes que es la que ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada de lo demás no voy a hablar evidentemente porque no me concierne a mí yo tengo mi opinión pero evidentemente no la hago pública ahora lo que hay que hacer es ir al estadio pues ya no nos queda otra y tirar para adelante ahora lo único que es importante es que el club salga de la situación en la que está deportivamente hablando y ya después pues bueno pues después del partido cuando acabe el partido la gente tendrá derecho total y absoluto a manifestarse de la forma que crea correspondiente pero yo sigo diciendo lo mismo yo animo a todo el mundo que siga apoyando al Tenerife de los que somos birria de verdad de corazón el que llevamos al Tenerife en la sangre que hay que apoyarlo que hay que ir al estadio a animar y después que la gente pues libremente como estamos en una sociedad de democracia total y absoluta en algunos aspectos pues que se manifieste de la forma que crea oportuna para reivindicar las cosas en las que no está de acuerdo yo termino rápido simplemente yo la famosa frase de buscamos responsabilidades cuando acaba la temporada llevo escuchándola toda mi vida y realmente al final nunca se depuran responsabilidades yo creo que no es incompatible apoyar al equipo que estoy con Francis del minuto 1 al 90 con exigir responsabilidades a los que las tienen que en este caso yo creo que eso es lo que realmente se debe hacer en el club deportivo Tenerife y es el paso que debe dar la afición para demostrar la madurez de la afición que la tiene del club deportivo Tenerife como en otras ciudades y en otros grandes clubes ya hicieron en Zaragoza en primera división con Agapito Iglesias el club en primera división y la grada completa pues exigiendo responsabilidades en Sevilla con Manuel Ruiz de Lopera en su día que Lopera en Heliópolis era vamos el capitán general no sino más y como digo insisto eso es lo que yo echo de menos demostrar esa madurez para exigir responsabilidades de una u otra manera no nos es incompatible por lo menos es lo que yo pienso el partido es el domingo a las 7 ¿no? domingo a las 6 a las 6 a las 6 a las 6 Tenerife-Valladolid exactamente partidazo partidazo domingo de carnaval mal presagio contra el equipo de la niña mal presagio nunca se le ha dado bien el carnaval al Tenerife yo creo que es más una leyenda urbana que de realidad sí, sí no, no pero bueno por historia se dice que nunca se le da bien el domingo de piñata al Tenerife pues vamos a revertirlo entonces vamos a revertirlo Franci muchísimas gracias gracias a ustedes feliz carnoal igualmente gracias a ti ¿de qué país? no sé hombre eso no se dice nunca porque si no me conocen yo te veo de mujer por supuesto a ti te conocen igual no, no yo por supuesto que de mujer siempre siempre don Ramón muchísimas gracias me llevo la peluca me hace falta yo te la presto te la presto porque yo me veo guapo pero yo en carnavales me quito la peluca yo la llevo en el día a día yo me disfrazo en carnavales me disfrazo y me la quito muchísimas gracias te veremos también disfrazado por esa zona un placer gracias Carlos muchas gracias ¿no vas a los carnavales? no ¿y el disfraz que tienes ahí? ¿de qué? de mecánico porque el coche se ve mira muchísimas gracias nos vemos en estos carnavales también a ustedes esperemos verlos también no beban o no conduzcan intenten no mezclar esas dos cosas que queremos verles y encima te hizo estancel y sus mínimos imagínense un poco es otra vida queremos verles la próxima semana el próximo lunes intentando hablar de fútbol base de todo lo que concierne a este parón Francis ¿cobran los entrenadores? ¿no cobran los entrenadores? rápido es que lleva lleva tiempo explicarlo el tema del fútbol base de la etapa de formación evidentemente existe lo que es un contrato de voluntariado que no se debe no se debe acoger a este decreto pero si en otras categorías donde las cantidades ya son algo más importante evidentemente debe haber una regularización por lo que por lo que están solicitando y la federación evidentemente está defendiendo pues a todo el colectivo tanto entrenadores árbitros etcétera etcétera para que para que esa regularización si se lleva a cabo sea lo menos sangrante posible pues intentaremos hacer el próximo lunes un programa un tanto dedicado a a toda esta polémica señores sean felices pásenlo bien en carnaval si beben no conduzcan y si van a conducir no beban cojan transporte público que hay taxis en caso de que no haya guaguas hay tranvías hay de todo que no sirva de excusa que queremos verles el próximo lunes y quiero que estén todos señores felices fiestas feliz carnaval nosotros nos vamos que se nos va a hacer es una navidad eso feliz carnaval 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 feliz carnaval